Moda y belleza, bebé. A la moda con las últimas tendencias. Imagen y elegancias son lo último. Moda y belleza, bebé. Belleza, tips de actualidad, entrevistas, mundo live, etiqueta y salud y mucho más. Es hora de sentirla. Moda y belleza, bebé. Bienvenidos sean todos a un programa más de Moda, Belleza, TV. El día de hoy vamos a estar hablando del maravilloso mundo del maquillaje profesional y todas sus técnicas y tendencias. Así que no te puedes perder un solo segundo nuestro programa Moda, Belleza, TV. El día de hoy estamos muy bien acompañados junto a Julio Rangel, él es maquillador profesional y ha sido representante de más de 10 líneas profesionales de maquillaje. Bienvenido para nosotros, es un placer el poder tenerte en nuestro programa y compartir varios conocimientos en cuanto al mundo de la belleza. Bien, muchas gracias por tu invitación a tu programa que es Moda y belleza, Jennifer. Y sí, mi trayectoria ha sido muy larga, me ha costado bastante llegar a representar 10 líneas a nivel nacional, cosméticas y dermocosméticas, ¿no? Es muy interesante en el mundo de lo que es el maquillaje, la cosmética, cuántas marcas hay, cuántos productos hay. Y justamente para eso estás tú el día de hoy aquí, para que nos cuentes tantas marcas, todo lo que has hecho. Sabemos que estuviste en una marca que se llama Rimmel. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, fue una de las primeras marcas que yo llegué a representar y fue totalmente un cambio trabajar con Rimmel, ¿no? Siendo la creadora de la máscara de pestañas, tiene 125 máscaras, entonces me tocó aprenderme la necesidad de cada máscara de pestañas, ¿no? Eso es interesante porque muchas personas no saben eso, por lo general cuando piden, dicen que quiero un Rimmel y el nombre se debe a que ellos son los creadores de la máscara de pestañas. Claro, Mario Rimmel London. Es importante que la gente sepa estas pequeñas anécdotas para saber cómo vienen las cosas, de dónde vienen y quién fue su creador. Claro, este, la primera máscara de pestañas llevó el nombre de Mario Rimmel y le pusieron Rimmel London. Entonces, desde ahí se generó y se fue pasando la voz y todo el mundo dice el Rimmel a la máscara de pestañas. Así es, ya saben que es máscara de pestañas, no Rimmel, por favor. Ese es el nombre del creador. Así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia principal de la que es a prueba de agua y la que no es a prueba de agua? Obviamente la diferencia es esa. La diferencia... Pero en cuanto a volumen, a consistencia, a que se rizan las pestañas, ¿es igual? No, no es igual. La diferencia es que la textura es más pesada cuando es a prueba de agua y se demora mucho, mayor tiempo en retirarse, en desmaquillarse, ¿no? Entonces, ese residuo nos deja en el párpado, en las pestañas, se demora de tres a seis meses en salir y eso es lo que llenan bacterias, se caen las pestañas y sin pestañas comenzamos a perder visión. O sea, manchas el contorno del ojo por el mismo residuo, ¿no? Claro. O sea, que tú recomendarías el que no es a prueba de agua. El que no es a prueba de agua. Para uso todos los días. Aparte, cuando es a prueba de agua, pesa más y no se dificulta rizar más las pestañas, ¿no? Claro que sí. Estoy de acuerdo, comparto aquí con mi colega muchas cosas, porque justamente si es para un uso diario, de preferencia utilizar un primer que no sea a prueba de agua, pero para una fiesta, para un compromiso, para algo que necesitamos de estar perfectos y perfectas, siempre utilizar uno que sea a prueba de agua. Algo que me llama mucho la atención. Hay una máscara de pestañas que es blanca totalmente. Alguna vez vi una oportunidad en un seminario que decían que es para hacer un nevadito, para hacer las pestañas totalmente blancas, que me pareció muy agradable para fotografía, para diferentes cosas, pero especialmente se usa para dar volumen. ¿Para qué más se usa? Eso es como un primer, ¿no? Entonces lo que hace es tupir más las pestañas o rellenar más, crear un poco más de grumo en las pestañas para teñirlas con negro, con brown, con azul, con verde, ¿no? Entonces hace ver más tupidas las pestañas. Y las protege también. Y las protege también. Perfecto. Bueno, con esto ya vamos a venir con mucho más en cuanto a las máscaras de pestañas, maquillaje y muchos temas del interés de nosotros. Así que vamos a ir en una pausa y regresamos con mucho más de Moda Belleza TV. ¿Te gusta viajar por todo el Ecuador? Pues a mí me encanta y me fascina y lo hago con Visita Ecuador, que es la mejor opción para visitar los mejores hoteles y a los mejores precios. Visita Ecuador es lo mejor. Así que, ¿qué estás esperando para llamar a los números y suscribirte a Visita Ecuador para viajar a los mejores hoteles y tener una atención y unas vacaciones de lujo? Y algo que a las mujeres nos motiva a estar mucho más lindas. Nada nos genera más placer que nos vean y admiren, sentirnos formidables en el momento en que ellos se acerquen. Y más aún, cuando tenemos el tono de piel que nos hace lucir más bellas. Son La Staining nos trae la máquina bronceadora única en nuestra ciudad, con productos naturales a base de caña de azúcar y aloe vera, sin rayos ultravioleta, que en tan solo 4 minutos va a cambiar el color de tu piel. Encuéntrala en Son La Staining, Avenida 12 de Abril y Gilberto Gato, en el edificio de Telas Marsella. Para más información, comunícate. 288-7829. Haz como yo y siempre te ve maravilla. Son La Staining. Yo te cuento, mi querido Julio, que hay una pregunta que es muy frecuente. Las chicas nos preguntan en nuestra página de Facebook en Moda Belleza TV si se utilizan todavía las máscaras de pestañas azules, verdes, moradas, porque hay tantas tendencias, tantas cosas que salen día a día. ¿Están de moda o ya no? Por lo general, lo vuelvo a repetir, la mayoría de las chicas teens usan las máscaras de pestañas lilas, celestes, turquesas, azules. Ahora, algo que está muy de tendencia, muy de moda, que a la gente le encanta y le fascina, es lo que es los contornos para el rostro perfecto. ¿Qué nos puedes contar en cuanto a esta nueva tendencia que está en auge hoy en día? Bueno, yo llevo realizando contornos hace bastante tiempo. Así es, a mí me fascina, sino que todo va cogiendo su época, su moda, que sale este rato un montón. Lo que ahorita está más en boga. Exacto, a mí me fascina, me encanta que la gente llegue porque es el mismo hecho de hacer un arte en el rostro y a cada persona hacerle algo diferente, porque también sabemos que no todos los contornos son iguales, sino depende del tipo de rostro, lo que vamos a trabajar. O sea, todos los contornos no nos benefician en realidad, es dependiendo más, yo me inclino porque mi trabajo es correctivo, o sea, mi tendencia en maquillaje es correctivo, ¿no? Entonces yo me baso a lo que es las facciones de la cara, a la estructura ósea del rostro para corregir y beneficiarme en las imperfecciones de las personas. Y así como usamos contornos, también hay lo que es highlight, que son las iluminaciones, ¿no? Totalmente. Es impresionante cómo se utilizan los contrastes tan drásticos, totalmente oscuros y colores claros. Los dos extremos para hacer todo lo que es contornos. Y los iluminadores, los lustres también, me encanta todo lo que es la piel de porcelana, me fascina cómo queda. Y justamente Julito nos ha mostrado algunas técnicas, ha hecho unos maquillajes, para que ustedes puedan ver cómo se tiene que hacer con diferentes productos claros, oscuros, polvos también. Claro. Y nos comentabas también que se lo puede realizar tanto con crema, con polvo, dependiendo si es del día o es la noche. Con esto vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más de Moda Belleza, Pepe. ¿Quieres una piel bronceada perfecta en poco tiempo? Pues tienes que visitar Zunle Staining. En cinco minutos, un bronceado de tus sueños perfecto para ir a la playa. Así que ya lo saben, tienes que visitar Zunle Staining Boutique. Para más información, comunícate. Dos ochenta y ocho setenta y ocho veintinueve. Haz como yo y siéntate de maravilla. Zunle Staining. Y continuamos con mucho más de la moda del maquillaje. Julito, cuéntanos qué es lo que está de tendencia para el día. Bueno, lo que es la tendencia en el día siempre se usa colores cálidos. ¿Ya? Porque contamos con el resplandor es mucho más directo. Vivimos en el centro del mundo, ¿no? En la mitad del mundo. Y el resplandor es más directo y no podemos recargar mucho la piel, ¿no? Ni en bases, ni en tonos de sombras, ni labios. Por el mismo resplandor. Inclusive, si yo me excedo un poquito más de pigmento, lo reflejo tres veces más. Entonces, siempre tenemos que elaborar todo lo que son colores cálidos. Entonces, hablemos un poco en cuanto a los compromisos sociales. ¿Qué es lo que recomiendas para, por ejemplo, unos 15 años? Para unos 15 años se está usando bastante lo que es glitter. Yo lo uso bastante, aunque no nos podemos exceder tanto porque obviamente son señoritas, ¿no? Entonces, los glitter, los pequeños destellos, brillos, se ven muy bien abordados, ¿no? También tiene que ir a corte a lo que es el vestido. Si usas transparencia, si usas piedras, si usas escarcha, no se puede ver tan mucho. O sea, no muy cargado. Así es. A mí me fascinan los brillos y yo te voy a contar como anécdota y como experiencia que algunas clientas me decían, ¿ah, veían brillos en algún lado? Te maquillé la Jenny, pero se acercaba a preguntar. Porque yo empecé a aplicar brillos cuando en Cuenca nadie lo hacía todavía y todavía no les gustaba a la gente, no se atrevía a ir un poquito más allá. Y a mí me fascinan los brillos en el cabello, en los ojos. En todas partes. En todas partes. Estar brillando siempre. Y los ángeles. Me parece espectacular en realidad. Y justamente para niñas, para quinceañeras, me parece increíble. Ahora, para una boda, para las novias, ¿qué es lo que recomiendas? Bueno, para las novias siempre yo elaboro más lo que es piel, ¿no? Hay que demostrar un maquillaje súper natural, súper noob, súper carne. Pero la piel tiene que estar demasiado elaborada, como la elaboran a Jennifer López. La piel demuestra un rostro súper natural. Es que en sí todo es un conjunto. Las pestañas, las cejas, el cabello, la piel, los labios, los dientes. Así es, totalmente. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Moda Villas y Atero. ¿Quieres ser maquiadora profesional? Pues tienes que estudiar en el ICP Master Beauty creando profesionales de la belleza. Es la mejor opción para ser maquiadores profesionales, ya seas hombre o mujer. Nos encanta esta carrera y tiene una especialización en Argentina que no te la puedes perder. Ya lo saben, ICP Master Beauty. Gracias por ver el video. En el caso de ella, que tiene una test negativa, vamos primero a fondear la piel con una base similar a su tono de piel, ya que en el mercado es muy difícil encontrar los tonos para ella. Y luego de fondear toda la piel, ya que tenemos un tono uniforme, vamos a empezar a iluminar. En el caso de ella, vamos a iluminar con un tono cinco veces más claro que el de ella. Elaboro la piel con los dedos, difuminándola con los dedos para que tenga mejor absorción, ya que nuestra piel cuenta con el calor humano y se dilata más rápido el poro y se compacta mucho más rápido lo que es el maquillaje, las bases. Aplicamos el polvo compacto para sellar lo que es el maquillaje o la base líquida. Y en el lado donde hemos realizado lo que es highlight o la iluminación, aplicamos un polvo mucho más claro. Realizamos las cejas dependiendo del contorno y la estructura ósea del ojo. Como podrán ver, la ceja va dirigida al inicio de la aleta de la nariz y culmina diagonal a la aleta de la nariz. Entonces, nos ayudamos a perfilarla con el contorno de nariz a cejas. Fondeamos con nuestra paleta NUK todo lo que es el párpado móvil y armamos todo lo que es el contorno del ojo. Luego de eso, el tercer paso es profundizar la mirada. Siempre que nosotros maquillemos los párpados, se lo va haciendo dependiendo la mirada que nosotros quisiéramos demostrar. No con el ojo cerrado, ni tampoco levantándose totalmente la ceja para que se pueda ver el párpado que inclusive no tenemos. La aplicación del delineador es dependiendo la forma del párpado. Al momento de nosotros maquillarnos, estamos dibujando, es como un lienzo en blanco, ¿no? Entonces, el maquillaje solamente no es para vernos maquillados, sino para darle un beneficio a nuestro rostro. Aplicamos máscara de pestañas. Para que no se vea un maquillaje tan cargado en los ojos, vamos a usar tonos similares a la piel de ella. En este caso, bordeamos con un café, un brown, para que dé un aspecto...